Y Ubali la ganó, no pudo, si manca el pase, atención que puede venir el primero, allí llega Gil la pelota en cara por dentro, penal. Penal que favorece para Leones cuando Faber Gil se desprendía por el sector derecho, se interna en el área, infracción del hombre del Real Cartagena y puede venir el primero Chema, en WinSports. La falta está, Gil le enganchó y el defensa fue por el jugador, no por la pelota. Miren como retrocedió de mal el cuadro Real Cartagena, que lentitud, perdieron la referencia de Tapiero, el primero que llegó y el segundo es Gil. Cuando llega, el jugador busca el enganche y el jugador lo traba, no hay nada que hacer. ¿Quién es el que mete la mano? Moreno es el que le hace la infracción. Sí señor, Carlos Moreno, falta sobre Gil de Moreno y el árbitro muy cerca, miremos aquí en esta acción, lo alcanza a tocar, lo desequilibra y en el momento en que se equilibra no necesita, pues sacarle pues la carne del asador. No, ni más faltaba simplemente hacerle la infracción, lo tocó, lo desequilibró y fue al suelo. Bueno, Chema, televidentes, no verá el torneo X-Win. Allí dejen sus comentarios si encuentra los caminos del gol a través de esta pelota detenida, el tiro penal del conjunto de Leones. Frente a la pelota el hombre que ingresó para el segundo periodo con el número 15, Kevin Aladezami. Ahí lo tenemos frente a la pelota y Figueroa bajo los tres palos sobre los 20 minutos de este segundo periodo. ¿Qué será, Chema? ¿Virtud del que patea o virtud del que ataja? Los penales para ustedes. Siempre tendrá una ventaja el cobrador, ¿no? Claro que al cobrador eso se le ve chiquito el arco y el arquero se ve grande. Siempre será la discusión. Esperamos el cobro de Aladezami, Abril que va a dar la indicación, Jason Abril de Bogotá. Figueroa bajo los tres palos, se prepara Aladezami para el equipo de Leones hoy en condición de visitante. Ahí está Kevin, Kevin, Kevin. Va a rematar la pelota dentro. ¡Gol! ¡Llegó el gol! A través del tiro penal, buscó los caminos y lo encontró Kevin Aladezami, número 15 para el equipo de Leones. En condición de visitante, Leones tiene uno, Real Cartagena cero. Chema Sescandón en WinSports. Cobró de pierna derecha fuerte a un rincón abajo. Se tiró el arquero de Real Cartagena, John Figueroa. Escogió el ángulo y se tiró allá, pero iba mucho más rápido la pelota. Siempre será mucho más rápido el esférico que el ser humano. Y cuando va con potencia y a un rincón y esta vez abajo, por supuesto, sentenció Kevin Aladezami.